El momento del baile ha sido inseminado en ese sentido ¿Inseminado? ¿Pero a quién quieres embarazar, chicos? Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal El día de hoy os traigo otra cita de First Day super rara Y suscríbete Sucio Pero qué pelambrera, Gaby, por favor Sí, sí, un poco Son extensiones, seguro Yo necesito una persona que sea madura Una persona que sea capaz de entender mis puntos buenos y mis puntos malos Bueno, Gaby, ni tan mal, ¿eh? Buscando a alguien maduro y que lo sepa entender en ámbito de los puntos fuertes que podemos tener algunos Y los puntos no tan fuertes que se puede tener en una relación, ¿no? Pero ten cuidado, Carlos Sobera, como le ha dicho que eso son extensiones Dime que sí, la envidia le podía a Carlos Sobera Me interesa mucho también la política Una pasión de la cual sé bastante es de la música La política porque es esa manera de yo como individuo nuevamente interactuar en el mundo que vivimos Comunicarte con el mundo con las personas, ¿eh? Porque mediante la política bien seguro que no te vas, ¿eh? Porque ya sabemos lo que hace toda la mayoría de los políticos Palasaca y como que el pueblo contento muchas veces no está con eso, ¿no? Y con toda la lógica del mundo, ¿no? ¿A quién le gusta que le quiten dinero de su bolsillo? A nadie Y yo me veo representado por la música que escucho ¿Cuánto tiempo llevas solo, tú? Ah, pues la verdad es que prácticamente toda mi vida He tenido pareja dos veces, pero ambas han sido por internet Que no llega a verlas en persona Ah, entonces no te citaste Yo pensaba que Carlos le iba a decir Entonces no son pareja Eso no es pareja ni es nada Ha tenido dos parejas en su vida Y no ha tenido contacto físico Yo diría que este chico no ha tenido ninguna relación, ¿vamos? No por internet, sí, por internet Vete a ver si estabas hablando hasta con un hombre En vez de con una mujer No, el amor a distancia es muy complicado No es para mí Y yo busco algo más físico Tiene que buscar algo más físico Porque está cansado de esas relaciones Basadas por mensajes, ¿no? Le arde la piel, ¿sabes? Ya quiere tener un poquito de contacto físico con alguien No es que sea mucho, pero algo, ¿sabes? Pues está aquí nuestro amigo en fuego Para tocar a alguien Para sentir ese afecto Ese contacto físico Va a ser tu primera cita Por lo que he entendido Y entiendo que tú tienes ganas de enamorarte además, ¿no? Siempre hay que estar a la vanguardia Claro Algo, a la vanguardia Habéis visto esa cara de cuando se ha mordido así El labio convirtiendo Sí, siempre hay que estar a la vanguardia Hoy sí que sí Ya que he visto yo en televisión El programa de First Day Que trata de merengue electrónico Hoy mi cometido Que es el tener contacto físico con otra persona Lo consigo Gracias a este programa maravilloso De puro zumbeteo Me considero un bicho raro, digamos Bueno, pues yo te veo una persona normal como otra Como otra persona cualquiera Otra cosa que tenga gusto Aficiones diferentes a otra persona Que no pasa nada Gabi, te presento Andrea Andrea, él es Gabi Es tu fita esta noche, ¿eh? Hola No puedo, ¿eh? El chico pues no ha tenido conversaciones Ni contactos con otras personas Con otras mujeres Para poder conversar y saber Qué es lo que hay que decir Ya se han presentado Mira para allá, mira para acá Dice hola No, ya Este paso ya no lo hemos saltado Siguiente Una pregunta No me gusta, digamos El pelo en sí Yo también me depilo Porque pues no me gusta Me da mucho repelús Y sobre todo Que tenga barba y coma No Lo lamento mucho Pero eso no me quiero imaginar La bacteria que tiene ahí Tú si eres un hombre Tienes barba y come Tienes todo tipo de bacterias, ¿eh? Está en contra de las barbas Tanto has contestado una barba Pues entonces yo creo que Como que buscar un hombre No te viene apropiado para ti Si te da tanto repeludo Tanto asco O lo tomas como algo con bacterias El tío se cuida y se limpia Puede tener una barba limpia y cuidada Eh, eh Yo soy de Valencia ¿Tú por dónde que suena? Yo inicialmente soy de acá de Madrid Por estudios Ya veo Estudio Bellas Artes Y entonces vine acá Ah, Bellas Artes Sí Yo estudio Psicología Es un punto a favor La chica Nada más que ha dicho Estudio Psicología Dice un punto a favor Porque para mí me hace falta, ¿sabes? Tú no te preocupes Pero que tú estudies Psicología Me viene como anillo al dedo Un punto a favor Porque yo estoy un poquito loquita Esta chica Qué manera de venderse Me parece increíble Y por eso me gusta hablar de la salud mental No porque estoy de Psicología Sino porque es parte de mi arte y de mi vida Tengo un cuaderno ¿Ah, sí? Porque me pierdo No, no pasa nada ¿Cómo? Dame Perdón Pero que tiene apuntado ahí en el cuaderno Tiene ahí una chuleta O una hoja de apuntes Para saber qué es lo que tiene que decir O para mantener la concentración En serio Parece un poco absurdo Sin meterme con la chica Que no sé qué tipo de problema tendrá O si tendrá alguna carencia de algo Pero joder ¿Para qué necesita un cuaderno Y no una cita? Que te vas a poner a escribir O a repasar algún apunte De cómo conversar con alguien Aunque parezca que estoy dibujando Y que no estoy prestando atención a otra persona En realidad es que gracias a que dibujo en el cuaderno Puedo llevar la conversación más estructurada Digamos, ¿no? Es súper absurdo Parece que no estás prestando atención a la otra persona Porque estás dibujando o atendiendo al cuaderno, ¿no? O a lo mejor porque nosotros somos hombres No entendemos eso Y no sabemos hacer dos cosas a la misma vez Y esta chica como es mujer Sí sabe hacerlo, claro ¿Eso me convierte en machito en mis oídos? No, no Estoy alabando en cierta manera a las mujeres, ¿no? Porque pueden hacer dos cosas a la vez Cosas que yo no Que me tengo que centrar en una Cuando llegue la comida me pidieron una copa Yo normalmente no tomo Pues justamente por mi salud Y a mí la cerveza no me gusta, de hecho No, a mí tampoco A mí Es que sabe a pis O sea A pis tampoco ¿Eso sabes qué pasa? Que no ha bebido lo suficiente para que le guste Al principio como que no le gusta Luego ya cuando bebes demasiado Ya te gusta Y eso que yo no bebo, ¿eh? Pero es lo que dice Ahora me van a tachar aquí de alcohólico Mis oídos, machitas Joder Hoy me estoy crucificando yo solo en el vídeo, ¿eh? Qué mal, lo tengo que arreglar de alguna manera El fuego vegano Yo he pedido el fuego vegano Pues este es el fuego vegano Ah, este es el fuego vegano Mira, mira, yo te lo pongo Ah, vale, gracias Gracias Que aprovechen Gracias Me habrán puesto el entrante vegano Han asumido Sí Pero, ¿quién le ha enseñado a este chico modales en la mesa para comer con la cuchara? ¿Pero qué son esas maneras de comer la cuchara? Que no te acostumbran a comer con cuchara Que come con pajita En serio Cogiendo la cuchara así No juegues la cuchara así de toda la vida Como si estuvieras escribiendo En serio La forma en la que comía Yo desde pequeña Pues como Él también habrá sido educado Digo yo Y tengo una forma algo exacta ¿No? Y él Es que Amigo así Y yo dije Bueno, es gracioso Qué mala, eh Dice Bueno, para presentárselo a unos amigos y reinos del de cómo come Súper gracioso Pero para tenerlo de pareja Ni que se me arribe, eh Imagínate Llevármelo a un restaurante Y que coma así, eh No he aprendido a comer No come Parece que está aprendiendo ahora Cómo comer con cuchara Me ha parecido súper chocante Uno no debe de aspirar a En el sistema actual Que el problema del medio ambiente se solucione Porque hay mayores problemas Inherentes del sistema Que causen El hecho de que Haya emisiones de medio ambiente Yo creo que la chica se está perdiendo, eh No está escribiendo en el diario No lo tiene abierto Y yo creo que ella ya ha perdido el hilo de la conversación Hasta yo lo he perdido, eh Porque ha desvariado tanto Vaya lío Que vienes a conocer a esa chica E interésate por ella No por tus asuntos políticos O cualquier historia de esa Vaya desastre Y si tú eres vegano No vas a parar eso Lamentablemente Y como tenía barba encima Era como la cosa Y sí, 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 sí Como... Uy Esta chica tiene fobia a las barbas O no sé qué le pasa, eh Es que si estás buscando un hombre Lo normal es que tenga barba Vale que se la pueda afeitar Pero tendrá algún tipo de pelo Pero joder Puede haber personas Puede haber hombres Que tengan su barba Bien cuidada Y no hay ningún problema No, es que le da como asco Como si tuviera ahí algo malo Esta chica está muy conformada Por la política ¿Tú te identificarías Con algún tipo de ideología en particular? Antes podría decir que sí Pero ahora mismo no lo tengo claro O sea, voy a decirlo O sea, soy comunista Joder, qué desastre de cita, eh Como así el chico Intente tener una segunda cita Con esa chica Es que no va a saber nada de ella No se está interesando de ella El tema de política En una primera cita Con una persona Es que no sirve para nada Que vienes a conocer a esa persona No a contarle aquí Lo que a ti te viene Y a ti te va El discurso político La verdad No le he hecho apenas caso Es donde Lo he notado más Que yo decía ¿Eh? Intentaba volver a retomar Y escuchar de nuevo Y era otra vez como ¿Eh? Hablar de temas de política Con una persona Cuando quieres tener Una relación amorosa Con ella O intentas tener Es que la política Tiene que estar súper descartado En términos de relación O de cita ¿Qué viene? ¿Queréis que nos hierva la sangre? Hablando de Cómo nos roban Y cómo nos engañan Joder Es que es lo único Que quieren sacar aquí Que nos destrocen el ano Las universidades Son espacios Donde se debería de fomentar Ese pensamiento crítico Me perdí en medio De la conversación No pasa nada Yo que soy Yo soy muy político Sí O sea He escuchado Pero es que estaba O sea No soporto ver Cómo come tan mal Si es que lo hace Muy difícil Y una cosa Que me he dado cuenta También Es que la chica Irónicamente También Trae como una pulsera Un tenedor Como Haciendo una predicción A que su cita No iba a saber comer En términos de cubiertos ¿No? O es que tú y yo Desvariando Si ahora me pongo a bailar Ahí delante ¿De qué serviría? O sea Bueno 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 Que se prepare Y todo Por favor Les pregunta A la chica O le dice Que si él te pone A bailar Ahí frente a ella ¿De qué serviría? Pues puede servir De que hagas ahí La vergüenza ajena No me puede servir De que hagas ahí Es ridículo Espero que mi cara No haya sido Muy expresiva Bueno ¿Qué está bailando? ¿Quién le ha enseñado Esos pasos de baile? Para que por favor Le prohíban La entrada A cualquier discoteca Eso no puede estar Permitido Que bla Y encima La chica Como que No se creía Lo que estaba viendo El baile que estaba viendo Hacer a su cita Como que va a hacer Como que va a hacer las gafas Mirando Por debajo De las gafas Para ver Si era realmente Eso es cierto O no El momento del baile Ha sido Completamente Artificial Y Inseminado En ese sentido Dice Este baile Ha sido Artificial E inseminado Tú con ese baile No inseminas A nadie Ni vamos Ni porque te paguen Que definición Es dar un baile En serio Inseminado Pero a quien quiere Embalajar Chico A quien Embalajar Con ese baile Pero he sentido Que era una manera De enseñarle A esta persona Una de mis habilidades ¿No? Este baile Se puede categorizar A una persona Como una habilidad Extraordinaria En serio Y encima La chica Ahí pasando Diciéndolo Que haga su show Que haga su baile Que se entretenga Que esta noche Va a dormir Como un rey Va a dormir Como los angelitos Vea lo que se canse Bravo Dice Que mentirosa Si no ha prestado atención Ha estado más pendiente Del postre Que del baile De ese chico Ha dicho Yo me voy a comer aquí Mi postre Tranquila Y este chico Que haga lo que quiera Que a mi me suda La concha De este chico Gaby ¿Tendrías una segunda cita Con Andrea? Absolutamente Y quiero saber más Andrea ¿Quieres tener una segunda cita Con Gaby? Siento que No soy la persona Indicada para ti O tú indicada para mí O tú indicada para mí Vamos la típica Ha utilizado la vieja confiable No eres tú Soy yo Pobrecito nuestro amigo Gaby Pues todavía No puede conseguir una relación Gaby desde aquí Te mandamos fuerza amigo Algún día la conseguirás Algún día tendrás Tu contacto físico deseado Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Suscribiros Activa la campanita Para que os notifique De más vídeos Y nada gente Adiós